El Papa Francisco conmemoró el miércoles el Día de Recordación del Holocausto, advirtiendo que las ideologías extremistas pueden provocar otro genocidio. Conmemoramos a las víctimas del Holocausto y a todas las personas perseguidas y deportadas por el régimen nazi. Recordar es una expresión de humanidad. Recordar es un signo de civilización. Recordar es una condición para un futuro mejor de paz y fraternidad. Recordar es también tener cuidado, porque estas cosas pueden volver a suceder a partir de propuestas ideológicas que quieren salvar a un pueblo, pero terminan destruyendo a un pueblo y a la humanidad. Tengan cuidado en cómo se inicia este camino de muerte, exterminio y brutalidad. Porque estas cosas pueden suceder. Dijo Francisco. En su audiencia semanal general realizada en su biblioteca privada debido al coronavirus, el pontífice conmemoró el 76 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz en Polonia, donde los nazis mataron a más de un millón de judíos y otros. En total, unos seis millones de judíos europeos y millones de otras personas fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores. El Papa Francisco rezó en Auschwitz-Birkenau cuando visitó ese campo de concentración en 2016. Anne-Marie García, Associated Press.